¡Vaya! Tus palabras son de un contador mercantil, calculadora, mercantilista, interesada, te compadezco. ¿Por qué no saben? ¿Por qué no deben? ¿Por qué no pueden disfrutar del amor? Hay que ser como yo, poemio y poeta, tener sentimientos y además corazones. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Calculadora, mercantilista, interesada, te compadezco. ¿Por qué no saben? ¿Por qué no deben? ¿Por qué no pueden disfrutar del amor? Hay que ser como yo, poemio y poeta, tener sentimientos y además corazones. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis En vez de corazón, tú tienes un vasillo, entonces guarda todo, todo, todo mi cariño Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y tres son cinco y cinco más son diez, diez más tres son tres, trece más son veintiséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Tú tienes en el pecho una registradora, por eso es que la gente se llama calculadora Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho y dieciséis En vez de corazón, tú tienes un bolsillo en donde guardas todo, todo, todo mi cariño Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son cuatro, cuatro y dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho y dieciséis